Esta reunión tiene con el fin de presentar la Mesa Cambiemos del Distrito de Moreno, en el cual es una mesa abierta, participativa, en la cual no se excluye a nadie y que representa a los distintos sectores que componen el Frente Cambiemos, siguiendo los lineamientos nacionales y provinciales. Nosotros en el Partido Moreno reflejamos exactamente lo que acontece en la provincia de la Nación. La Constitución de la Mesa ha emitido un documento, que lo vamos a leer rápidamente, en el cual anhelamos la conciliación del proceso de Cambiemos en los distintos niveles de gobierno y la preparación de una elección del 2017 clave en la defensa de todos los acontecimientos de gobierno que están ocurriendo, la clarificación de las obras nacionales y provinciales que en el caso del Distrito de Moreno está haciendo el gobierno nacional y provincial, sin exclusión de ninguna manera hacia el Intendente, que es de otro color político y en el cual nosotros no impedimos de ninguna manera ninguna realización que sea en beneficio del pueblo de Moreno, pero sí diferenciamos la gestión de gobierno en el cual tenemos la absoluta libertad de hacer las críticas constructivas que creemos que son convenientes en defensa de los intereses de los habitantes de Moreno. Ese es nuestro sentir. Y también en esta mesa tenemos la suficiente madurez para encarar las elecciones del año 2017 con una propuesta que contenga los principios de este frente y que siga sustentando en el tiempo políticas de Estado que lleven la solución que el pueblo de Moreno necesita. Ese es nuestro sentir y es el espíritu de esta mesa. Entonces, acá los integrantes de los distintos partidos, FEC que representa a Juan Carlos Vieta, la Unión Cívica Radical por el doctor Noveira, la coalición cívica por la doctora Abram, nosotros integrantes del PRO, la señora Mónica Bersoni, consejera escolar y presidente del consejo, el concejal Cartofo, la Unión Cívica Radical, la concejala Tala del PRO y del vecinalismo y Claudia Azef, la doctora Claudia Azef, que representa al vecinalismo y al PRO en el ámbito del Consejo Deliberante. Este es nuestro sentir y esta es nuestra propuesta para el distrito de Moreno.